Pueblo, solo pueblo. Pueblo, 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 pueblo. Definitivamente, cuando nadie creía, cuando nadie creía, cuando nadie quería que estuviéramos acá, pueblo. Lo que nos sostuvo hoy día fue pueblo. Les leo algunas cifras. 250.000 personas vieron lo que hicimos hoy día. 33.000 lo reprodujeron casi completamente. 2.500 personas comentaron, esto es pueblo. Esto es pueblo en directo. Cienes comunes, este es pueblo. Gracias a todos ustedes. El pueblo está contigo. Es por ustedes. Arco, amigo, el pueblo está contigo. Es por ustedes. Arco, amigo, el pueblo está contigo. Hemos hablado del cómo, del para qué. Hemos dicho a través de una reforma fiscal, mirando como finalidad el fin de las fronteras visibles e invisibles. La visible es el CAE. La visible es el costo de las universidades. La visible es las obras públicas. La visible es el caucau. Todas esas son las fronteras visibles que queremos derrotar. Hoy quiero hablarles de las fronteras invisibles. El abuso, la discriminación, el machismo. Esas fronteras son las que vamos a derribar a partir de este domingo. Hemos hablado del cómo hacerlo. Hemos hablado del para qué. Pero no hemos hablado del por qué estamos acá. Estamos acá por qué. Les pido que se tomen la mano un segundo todos. Se la tomen un minuto. Sientan la mano del otro. Sientan la mano del otro. ¿Por qué estamos acá? Tómense la mano por qué estamos acá. Estamos acá por el otro. Porque acá está la casa de los que no estamos en el egoísmo. Aquí nadie busca pituto ni cargo. Todos amamos a Chile. Todos relacionados por los muertos que no están acá. Por los que murieron. Por los que no están. Por la hija Marisela. Por Miguel Enríquez. Por todos los que no estuvieron. Cómense la mano. Muéstrenla. Esa es la mano. La mano que se come entre todos. La mano que extiendo. Que extiendo a todas. ¿Por qué estamos acá? Yo estoy acá y yo sé por qué. Por ustedes. En los peores momentos ustedes me creyeron. En los peores momentos me miraron a los ojos Fabián. En los peores momentos me creyeron que iba a llegar esta noche. En esta conferencia de prensa de Cerro. Hemos batido un récord. No sé que los expertos me desmientan. Si a nivel mundial había ocurrido esto. Un líder que se someta a 12 horas casi. De transparencia absoluta. En directo. Recorriendo las ferias. Ahí donde ningún candidato ha puesto un pie de la manera que lo hicimos. Ahí de cara a los chilenos. En la esquina de Maipú. En la esquina de Puente Alto. En Cerro Navia. En Cerrillo. En todas las comunas más populares donde hay deuda. Ninguno lo ha hecho. Y muchas gracias. Y la fórmula. La fórmula. La fórmula no es secreta. La fórmula no es secreta. No hay fórmula. ¿Cuál es? Es lo que ustedes me han pedido. Es lo que ustedes me han exigido. Camilo. Preparación. Marisela. Coraje. Fabián. Seriedad. Karen. Equipo. Marco. Método. Ricardo. Intuición. Todo usted me ha enseñado. A que mi capacidad de trabajo. Que es infinita. Créame que soy imbatible en eso. Le gano a cualquiera de mis candidatos. Mi compañero. Tengo una capacidad de trabajo. Acá. Tengo una capacidad de trabajo infinita. Seré presidente. Yo sí lo digo. Y aquí lo demostré. Yo sí lo digo. Y aquí lo demostré. A tiempo completo. No habrá un minuto del día en que aceptaré un solo niño muerto en el Sename. Al primer niño muerto en el Sename. Pondré mi cargo a disposición. Basta. Ningún niño más se muere en los aparatos del Estado. Y ningún niño nuestro sufrirá violación ni abuso. Todo tiene un límite y ya lo cruzamos hace rato. Estamos en deudas con nosotros mismos. Estamos en deuda. No hay nada más noble que la palabra. No hay nada más noble que el hacer. No hay nada más noble que estar juntos. Y juntos tener la misma palabra es aún más noble. Porque nuestras ideas son ideas comunes. Crean realidad. Crearon esta casa. Esta casa no es un inmueble. Es un edificio de ideas. Con el mejor programa de esta campaña presidencial. Nuevamente sorprendimos. Nuevamente creamos nuevas realidades. Ya todos los demás contendores comparten. Beatriz, el impuesto a la ultra rico. Fuimos nosotros. Bienvenida Beatriz. Alejandro, te convenciste. Es importante nacionalizar el cobre. Bienvenido también. Te convenciste. También Carolina Goich. Que era importante avanzar en materia de infancia. Yo también he aprendido de ustedes. Porque se trataba de esto, de la idea. A diferencia de mucho, esta campaña ha sido espectacular. Llena de ideas. Hablamos de infancia. De personas con discapacidad. De ciencia y tecnología. De royalty. Hablamos de todo. De economía y de delincuencia. Y falta. Por eso. Quiero pedirle que me den una chance. Te hablo a ti que estamos en directo. A ti te le vienes. A ti te hablo. Danos la oportunidad. Vas a tener la mejor final de tu vida. La que nunca has visto en tu vida. Un debate. Sobre economía. Sobre discriminación. Sobre delincuencia. En la cancha. De la que decida Sebastián Piñera. Estaremos presentes. Los más preparados. A desafiarlo en tu cancha Sebastián. Yo sé que vas a pasar la segunda vuelta. Quiero estar frente a ti. En nombre de toda la gente que vi hoy día. Que fueron miles. Y todos me dijeron. Va. Hoy una mamá. Hoy una mamá. Hoy. Hoy. Hoy una mujer. Hoy. Una mujer. Y recuerdo una de 30. Me repito esta frase. Que ya normalizamos. Tres años. Para esperar. Esperar una operación. Y como cantamos aquí siempre. En coro. En Chile. Si hay plata. En Chile. Hay plata. No hay explicación alguna. Para que haya mujeres. Esperando tres años. Una operación. No hay dolor. Que se justifique hoy día. Porque plata hay. Sé que me estás viendo en tu casa. Sé lo que arriesgué. Sé lo que ustedes arriesgaron acá. Sé lo que han hecho todo. En esta conferencia de prensa. Acá la descubierta. Apostar por el proyecto. Que aparecía más atacado de todos. Y hoy día somos la esperanza. Que me desmientan. Las cámaras de Canal 13. Que me acompañaron. Que me desmienta Facebook. Que me desmientan. La gente que nos vio. Que me desmientan. Las miles de personas. No hubo una sola esquina. Que no pudiéramos avanzar. Con una persona expresada su voto. Habrá una sorpresa. Pero sí tengo un mensaje. Un mensaje. Hagamos historia juntos. La historia abre él. En 2006. Lo que tenía que morir no murió. Lo antiguo siguió perseverando. En 2009. Intenté que algo nuevo naciera. Y no terminó de nacer. Ustedes los estudiantes. En el 2011. Empujaron eso nuevo que tenía que nacer. Y no moría ni nacía nada nuevo. Aparecíamos con ganas. Y en el 2012. Sebastián Piñera. Terminaba de hundir lo antiguo. Demostraba que gobernando. Era el odio. La insensibilidad. La que gobernaba en Chile. Y todos juntos. Lo echamos. Lo echamos del poder. Lo echamos. Ya merecía. Se lo merecía. Lo echamos. Nos pareció. Que él no podía seguir gobernando. Hoy les pido. Que no retrocedamos. Que no nos desviemos. Estamos avanzando en la senda correcta. Hoy. Como lo hicimos antes. Seguimos siendo los más valientes. Antes chocábamos contra el sentido común. Hoy el sentido común somos nosotros. Este es el sentido común. Estar en la calle. Al aire libre. Este es el mejor de los sentidos comunes. El del coraje. Sí. Confirmo. Que aquí todos somos muy ambiciosos. Muy ambiciosos. Pero no como Sebastián Piñera. Que piensa en su billetera. Nuestra ambición. Es la irritación. El enojo. De seguir viendo. A tantos adultos mayores. Viviendo con 100 mil pesos de jubilación. Eso nos indigna. Nos irrita. Nos inspira esta noche. Nos inspira esta noche histórica para nosotros. Es nuestra elección más difícil. ¿Por qué la más difícil? ¿Porque nos intentaron golpear? No. No. Porque vamos a ganar. Aquí hay tensión. Aquí hay nervio. Porque sabemos que hay una oportunidad. Pero tengo que hablar a ti de nuevo. Y voy a repetir una frase. En estos 5 minutos que estuve arriba para respirar un minuto después de 10, 11 horas en una casa de vidrio. Un compañero, Camilo, me decía. ¿Y qué aprendiste hoy día? Sí, Camilo. Aprendí algo nuevo hoy día. Aprendí algo nuevo. Que esto vale la pena. Que vale la pena. ¿Valió la pena la muerte? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena todo? Todo valió la pena. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Sirvió. Y pienso en quienes murieron. En muchos que ya hemos nombrado mil veces y no los voy a repetir. En los que ya no están, valió la pena por ellos. Pero también valió la pena porque hasta ahora. ¿Sabe qué? Mis corazones están por los que están sufriendo. Mire, ¿a quién le voy a hablar? ¿A los niños del Sename? Claro, obvio. También a los presos. También a los que están en sus casas con miedo. También a la clase media que hoy día está endeudada. También a los inmigrantes. A las mujeres golpeadas. A los que están sumidos en la droga. A los que hoy día son adictos. A los que están saliendo de la droga. A los que no se dan cuenta pero están tomando más antidepresivos que nunca en su vida. A ti te hablo. Y te quiero interpelar. Si no vas a votar. A ti que eres pobre. Que vives en el campamento de La Chimba. En Antofagasta. Que vives en Alerza, en Puerto Montt. Todos los lugares que he recorrido cada metro. Si no vas a votar el dominio. No te cuidas a ti mismo. Estás cometiendo un grave error no por mí. Yo tengo 44 años. Esta es la elección más difícil, la más importante. Es por la que me la has jugado por completo. Como es público y notorio. Y le doy la gracia. Ustedes son. Ustedes han sido mi energía. Ustedes me sostuvieron los momentos más difíciles. Fueron sus miradas y hoy día las miradas de miles de chilenos. Pero quiero decirte a ti. Que si no vas a votar. Te vas a avergonzar. A mí me vas a dar vergüenza. Porque no votar. Es una puta vergüenza. Una reputa vergüenza. Basta. A votar. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Que Chile te espera. Ponte de pie. Y digo con emoción esto. Yo no vine a jugar. No vine a pasar el examen. Me sometí a todos. Me preguntaron todo. Me preguntaron de todo. Por hoy. Ahora aquí. Ahora. Con emoción. Pero también con sonrisa. Sebastián voy por ti. Voy por ti. Voy por ti. No te voy a soltar. Mi tarea. Mi tarea. Proteger a los más pobres. Basta de tus mentiras. Sebastián voy por ti. Voy por ti. Y Alejandro. Alejandro te necesito. Beatriz Carolina te necesito esa noche. Yo voy por ti Sebastián. No te tengo miedo. Voy a proteger a mis chilenos. Voy a proteger a mis compatriotas. Los voy a proteger. Pero yo no tengo miedo. Nací en cuna de privilegio. Nací en cuna de privilegio. Y fui exiliado. Y aún así. Y aún sí. Siendo exiliado. Hijo madre soltera. Fui más privilegiado que muchos chilenos. Aún siendo exiliado. Imagínate Sebastián. Fui más privilegiado. Pero tú. Naciste. Te criaste en cuna de oro. Y fomentaste la desigualdad. Fomentaste el clasismo. Yo no te voy a permitir. Que vuelva a gobernar. Yo soy tu pared. Soy tu freno. Tu límite. Y a ti chileno. Te quiero pedir. Ayúdame. Para que ganemos. Y amo a la unidad. A la unidad de todos. A la unidad de todos. Y aquí termino. A ti pueblo. Esta palabra que ya. Se han fijado que ya. Nadie la usa. A ti pueblo. A ti pueblo. Porque todos somos pueblo. Todos somos pueblo. Salvo tú Sebastián. Salvo tú. Siempre salvo tú. Siempre va a ser los récords. Sebastián. Salvo tú. Todos somos pueblo. Todos aquí somos pueblo. A ti pueblo te hablo. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Que lo que está en juego es tu jubilación. Lo que está en juego. Ponte de pie. Es que un presidente te suba la jubilación a 300 mil pesos. Eso seremos nosotros. En julio de 2018. Ponte de pie tu estudiante que estás enojado conmigo. Y con los políticos. Que en marzo de 2019. Las universidades estatales te tendrán que recibir por obligación. Por ley. Habrá gratuidad de educación superior en Chile. Por ley. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Tú también. Ponte de pie también tu empresario. Que creas riqueza. Que estás avergonzado de los empresarios que se coluden. Ponte de pie tú. Que te gusta el dinero. No hay problema. Si pagas impuestos y eres solidario. En mi gobierno ganarás mucho dinero. Siempre y cuando. Aportes al país. Cierro. Cierro unidad. Tú, pueblo, no estás dormido. Te hablo a ti, pueblo. No estás dormido. Quieren hacerte creer que estás dormido. Todos los pronósticos internacionales. Y de los conservadores. Nos dicen que va a haber una alta abstención. A ti te hablo, pueblo. Yo estoy aquí listo. Estamos aquí todos listos. Todos los que estamos acá. Estamos dispuestos a ganar y a perder mil veces más. ¿Estás tú dispuesto a perder cuatro años más de tu vida? ¿Quieres pasar el próximo invierno con frío? A ti te hablo, pueblo. A nuestro pueblo. Ponte de pie. Que puedes volver a nacer. Puedes volver a nacer como naciste muchas veces en la historia de Chile. Muchas veces te pusiste de pie y sorprendiste al mundo. Le diste una clase al mundo. Esto es una clase de esperanza y alegría. Yo estoy aquí solo porque tengo ganas de defenderte. Porque quiero empujar los límites de lo posible. Y sí lo repito. Sí lo repito. Defenderemos el legado de Bachelet ni un paso atrás. Ella es nuestro piso. Nuestro piso. Michelle. Ahora, Michelle, te hablo. Te hablo a ti. Te hablo a ti, Michelle. También porque eres la presidenta del pueblo. De un pueblo que te votó. Que no me votó a mí la vez pasada. Te eligieron a ti, Michelle. Terminas siendo probablemente la presidenta que haya llegado más lejos. En muchos temas. Yo me siento parte de eso. La ley de hoy, Michelle, fui uno de los primeros en impulsarla con Carlos Montes. Te hablo a ti, Michelle. Sabes que el único que defiende tu mandato soy yo. Sabes que no te he pedido nada. Ninguno aquí ha pedido nada a tu gobierno. Estamos contigo, Michelle. Y vamos a avanzar porque tú eres nuestro piso de inicio. A partir de lo que hiciste vamos a ir más lejos. Pero te quiero pedir algo, Michelle. Movilice tus tropas. Tú eres la líder de la nueva mayoría. No es Alejandro Guillén. Tú eres la verdadera líder de esa coalición. Y te necesito. Eres la presidenta de Chile. Y muchos de los que estamos acá, aunque no te votamos, te admiramos y te respetamos. Y vamos a defender tu legado. Y vamos a avanzar más lejos. Con alegría y esperanza. Tengo un sueño. Con el cual partiendo mi 9. Y lo voy a repetir. Un solo sueño. A ti que me estás viendo, compatriota. Que tu hija tenga la misma educación que mis hijas. Que tus hijas y tu hijo tengan la misma educación que la hija de los senadores. Que tu deber de cuidar a tus padres lo puedas cumplir con dignidad. Para mí presidir es proteger. Para mí subir la pensión a 300 mil pesos es no un objetivo menor. No, es la razón por la que quiero ser presidente. No quiero cruzarme nunca más con personas que trabajaron 30, 40 años de su vida. Y tienen 70 mil pesos de pensión. No te lo mereces. Te pido con mi mejor sonrisa. Y les pido a todos que ahora aplaudamos pero con una gran sonrisa. Porque Chile lo que le hace falta es optimismo. Piñera quiere llevarnos al pesimismo. No, Chile es un país fantástico. Tiene plata ahorrada. Tiene una deuda pública que es hipermanejable. No mientan al país. Quiero estar en la mesa debatiendo de economía, de delincuencia, de discriminación. Con nuestro adversario, republicano, Sebastián Piñera. Te pido tu voto y tu confianza. Y ahora con sonrisa. Créeme. A ti pueblo. Que estoy contigo. Un abrazo. Vota 6. Que Chile sea el libre. Nos vemos el domingo de la noche. A triunfar. A sonreír. A sonreír. A aplaudimos fuerte. A sonreír.